El mundo en sí mismo es una gran mentira Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda Disfrazándonos con perspicacia Nuestra red social finge ser algo íntimo No es que votamos por eso Sociedad de mierda A ellos se eleva la pinza Víctima de un trauma Confunde la realidad emulando a papá Trabaja en la seguridad Boyette, una intimidad Que protege de forma asesiva De sus propios fantasmas La revolución solo está en su cabeza Y no puede cambiar nada La domina y ama lo que hace Y solo es un yuncarre anónimo Despierta del sueño del héroe Otra marioneta ¿Qué sentido tiene ya existir? Viendo las cuerdas que lo atan Espejimos de una libertad que alucina encerrada El brother se esclaviza En la utopía de una idea implantada Esconde la cara, es ángel sin alas El gurú de la filosofía más austera Me puede comer la polla Osos, yogui y asaltan familias De picnides prevenidas Tantas tardes plácidas El ego de las tetas Desayuna el presidente Susa Merienda a líderes rojos Por eso paga cóndolo Ser testigo de la verdad De un hombre que piensa Diriges la mirada Por deseo allí va Tu voluntad y los azos al destino No puedo cambiarlo Esquito, miro, río Y me retiro a llorar Por puro pego A lo que creí que era mío Yo, tío, hoy lo ves Pero verás, no es triste Ayer otro responso Está sucediendo Ahora cuido este momento ¿Qué más tengo? Hoy ganas de insueño Me envidio y me doy asco Empieza el día Vamos a ver si me acepto Mi texto a veces terrorífico Contra mi pelea No entiendo muchas razones Pero la línea imaginaria Es real, cuidado De acaso, solo caso Que me enseñó el culo Y lo abrió delante de mi gesto Estúpido, dije No es distinto del mío Toda la puta vida Tuerto de ese ojo Soy brujo por vieja y por deja Tú mismo Escribo pa' mí No vayas a pensar Estimulo, nijo No está mi mano Si va a resbalar en el hielo Vaya, fantasmas hasta el juicio Y luego, pues un recuerdo Si no recurres a la muerte Puedes vender, tío Pero no es arte